Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas al Teatro Intemperie de Madrid Con nosotros el espectáculo flamenco, tango y poesía Un amor imposible que se hace realidad aquí frente a ustedes Les presento a los artistas A la guitarra flamenca, Antonio Amaya Al cante poético y autor del espectáculo y de las letras que vamos a disfrutar esta noche El poeta del tango, Miguel Oscar Menaza ¡Vamos! Con nosotros y con todos ustedes, Virginia Valdomino ¡Enante! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Con permiso de los cantantes presentes, vamos a interpretar Soy el Cantor. Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo mi canto. Así que hoy te dije, podríamos besarnos, pisar nuestra tierra, volar más alto. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, que verla para mí. Y el infinito fuego debe ser apagado, y el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo podríamos hundirnos brevemente en el abismo. Llenar toda la misma con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera vivir. Si quería vivir... Si, por mí, podríamos mil años. Yo sería el cantor y usted mi cantor y fui a acompañar a Virginia a comprar un vestido y no voy nunca más Fuimos a comprar un vestido Fue a comprar un vestido y estaba todo cerrado y mi niña no lo tanto que inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo, caminamos lentamente hasta llegar a una plaza de un poblado diferente ¡Llegaba el penanime! Esta noche ni una gran fiesta aunque nadie lo permita desnuda yo de bailar Y para nuestra sorpresa un ángel apareció con un vestido en su mano que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Y milagro dejó El ángel se fue contento y al irse nos saludó La niña y yo comenzamos a correr y a correr y a correr y a correr y a correr Para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar El vestido era tan bello El vestido era tan bello que mi niña relucía Y yo me puse a cantar Y yo me puse a cantar como un loco Como un anillo Y yo me puse a cantar El ángel se fue contento y al irse nos saludó. Y al irse nos saludó. Bueno, sé que en la sala hay algunos jugadores. No hace falta que levanten la mano, ¿no? ¿Cierto? Esta canción se llama El jugado de más. El jugado de más. Quiero confesarle, el ángel de la gente, mi familia también. El jugado de todos y todos los perdidos. Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte. Una noche en mi recuerdo, pulando en el camino, llegó la suerte que dijo. Si pudiera, ten mi jefe, te canto con el previso. Llamarme con locura, yo suerte te daré. Si pudiera, ten mi jefe, te canto con el previso. Si pudiera, ten mi jefe, te canto con el previso. Llamarme con locura, yo suerte te daré. Y para darme ánimo, me dijo juega nueve. Y yo no le creía cuando el nueve salió. Y para darme ánimo, me dijo juega nueve. Y yo no le creía cuando el nueve salió. Me dijo juega nueve. Tú no le ganas llamarla, llamarla hasta la muerte. Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. Tuve ganas de amarla, de amarla para poder ser Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer La suerte, rechazada por mi visión moral Besó mi frente y dijo, serás un perdedor La suerte, rechazada por mi visión moral Besó mi frente y dijo, serás un perdedor Si pudiera desligarte, te canto cuatro y seis Si me meto en locura, tu suerte te daré Si pudiera desligarte, te canto con tu visión Y amarme con locura, tu suerte te daré ¡Ale! ¡No suena este te daré! ¡Bravo! 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 ¡Venga, venga, yo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Y la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mueve elegante su cuerpo para el amor, para el amor, niña. Su cuerpo abierto, todo su cuerpo abierto, sembrando al viento. Para el amor, niña, su cuerpo abierto, todo su cuerpo abierto, sembrando al viento. ¡No! ¡Bravo! 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 Ejecute, maestro. Acá está en la cabeza. El maestro va a ejecutar. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Antonio! ¡Bravo, Antonio! ¡Bravo! Si alguien después quiere besar las manos del maestro... ¿Está en Virginia preparada? No fue París, fue Buenos Aires No fue París Fue Buenos Aires No fue París Fue Buenos Aires La que me vio nacer Por eso no me asusta el movimiento Hoy ven tan moradiza Que se mueve al arrastrar los pies La cintura de pelata Que se quiebra al compadre El hombre que murió a la mañana siguiente Para verla bailar Pasa, niña La para tanta aburrida Que cabalgando un taco de billar Que cabalgando un taco de billar Piensa que fue de sola Hacenle bien sola Amar la soledad Soy del tango Los perros ecuménicos Los perros que presencian el crimen pasional Que cual tontos o locos Le ladran a la luna Cuando en la acera yace La mano del portal Una daga de feo Una daga de feo Se clavó en su garganta Una daga de feo La condenó a morir Un hombre Enamorado de otro hombre Una daga de horror Que sin amarla La mató 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 Soy del tango El amigo del año Que no será doce así Donde la espera Que te baten la puta Cuando la puta duele Que no comparte nunca Contigo Con un ganador También le vamos También le vamos Y también Soy del tango El obrero que roba Pensando en sus hijos Un poco de pan Soy del tango Por la noche Encerrada en sus beijas Que el varón de la esquina Ya no quiere Alumbrar Vamos niña Vamos niña Vamos niña ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Mientras te espero en el bar Esta es una historia verdadera Cuando nos conocimos, Virginia me invitó a un bar de Alcalá de Henares Que para mí era indochina Yo llegué al bar después de una hora y media a buscar Me senté en el bar y Virginia no venía, no venía, no venía Entonces sacé un cuadernito que llevo siempre conmigo Y me puse a escribir para que el camarero no pensara No me venía a ver Mientras te espero en el bar Escribiré algún poema Para que nadie pueda dudar Que he venido a trabajar Un poema melodioso Que te arranca en una lágrima Así no podrás dar El deseo que te amas Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Y él me acaricia tal Subiendo por tu cintura Veo que sale tus labios Tu cuello Tu sin razón Y tú me dirás Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos, mi amor Que mi bailar necesita Un poema melodioso Un poema melodioso Que te arranca en una lágrima Así no podré dudar Que tu deseo me ama Y luego al verte llegar Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien vestida Saludando a todo el barrio Y él me acaricia tal Subiendo por tu cintura Y luego los haré tu labios Tu cuello Tu sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermosos versos, mi amor Que mi bailar necesita Buena mi abuela Buena mi abuela Olé Olé ¡Gracias! 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 Estación de Atocha 9 y media de la noche llegan un señor y una señora que no se conocen a coger el mismo tren y les dice el vendedor no, mire, está completo solo queda una plaza con dos literas una arriba y otra abajo lo pueden compartir a mitad de precio se miran vale comparten se meten en el tren empieza el tiki 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 ella se pone arriba en la litera él se pone abajo a mitad de la noche a las 2 y media de la mañana un frío un frío que te pasas entonces, el que estaba abajo le dice psst, psst ella ni lo que pasa psst, psst, psst la otra es ¿sí? oye oye que me estoy congelando te importaría abrir el armario que está ahí arriba y sacarme una manda para que me aplique que es que me voy a coger una pulmonía que no veas y le dice ella tengo una idea mejor ¿qué te parece si esta noche solo por esta noche hacemos como que somos marido y mujer? y el sí, sí, vale, estoy de acuerdo y dice ella pues bájate y coge la imbécil ¿eh? tenemos otra oportunidad otra oportunidad ay dios mio en fin en fin, otro en fin, digo, en fin hay una fiesta en una residencia de la tercera edad y entonces Pepito y Juanita pues parece como que se entienden y ligan y salen ¿no? entonces se van al coche una vez terminado el asunto cada uno en sus pensamientos él dice jo si llego a saber que es Virgil me la llevo a un sitio más cómodo y ella jo si llego a saber que se le pone duro me quito la braga muchas gracias muchas gracias vamos a dormir la sienta ya casi estamos terminando vamos a dormir la sienta 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 es que la noche bailarás desde que salga la luna hasta que la alma y algo más No, no quiero descansar, quiero ensayar este paso. Gracias, que cuando me sale bien, el mundo entero me ama, pero tú también. Papá, mujer, no me digas que descansar te hace mal, y el paso del cual tú hablas, nunca te ha salido mal. Nunca me ha salido mal, pero descansar no quiero. Cuando me toca bailar, voy con alma, sin cuerpo. Y en la fiesta, mi querido, suelo soltar las amarras. Eso, eso, que en esta noche bailaremos. ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Gracias! A ver si lo ponemos de acuerdo La vida te lo da y te lo quita todo ¿No me ropa? Insisto, la vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo El mundo nos ve volando, pero es una ilusión Somos dos títeres en las manos de un viento cruel Del conocido viento que nos lleva más allá de nosotros ¡Qué bravura! ¡Pero qué bravura! ¡Qué sencillez! ¡Qué alegría! Amor mío Amor mío Vuelve tu cara hacia la noche Que allí nadie podrá descubrir nuestra mano Y algunos llegarán a decir Que nunca supe temblar una guitarra ¡Qué alegría! 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 Ante ligero el abismo Desgarrador Silencio del poema O bruma desatada O soledad Y cuento Donde la bella Se desvanece Ante de la alegría Aplausos 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 Suic기를 ¡Se resucita la niña! 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 y deja caer su falda y me muestra las branitas y voy duro con gracia para festejar mi llegada ¡Ale, amiga! ¡No veo como se mueve! ¡Ese culito soy mozo! ¡Y a pesar de estar cansado me pongo como una moto! Después estoy acostado zapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de Dios Después estoy acostado zapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de Dios ¡Me quedo dormir de sueño a una historia de amor donde mi amada es la luna y yo, hoy el rey cantor! ¡Me quedo dormir de sueño a una historia de amor donde mi amada es la luna y yo, hoy el rey cantor! ¡No veo como se mueve todo y mirode! ¡Mol occasion! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! Cuando se queja, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el tanto se hace más fuerte que viviendo. Vamos a proceder, un momentito, vamos a proceder a la rifa. El sorteo, vamos a sortear este dibujo, lo ven todos, no miren, no miren, no miren. Tienen todo el número, no miren, no miren. Los adidas también tenemos un primerito. A ver, a ver, a ver qué misterio, qué emoción. El número 80. 8-0. ¡Bien! 8-0. ¡Otienta! ¡Otienta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Fotografía! Las fotógrafas están ahí. ¡Vale! ¡Bravo, creo que no! ahora el cuadro a ver el cuadro el cuadro de Miguelosca este cuadro a ver a ver bueno qué bonita estaba en la pared 15 con 80 quién vino después del grupo el 82 ¡Bien! ¡Viste el papelito, maestro! ¿Cómo sabía que teníamos que escribirlo? ¡Porque tiene Gloria! ¡Ah! ¡Es joven! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Esa lo quita? ¡No! 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 ¡Volcá el bolso al piso! ¡A ver quién es hermoso! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! Bueno, pero si nadie más lo tiene... ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Es amarillito! ¡No! ¡No tampoco lo encuentro! ¡Ninántelina tenía la gran cantidad! ¡Puede cantar! ¡No lo tiene ya quien! ¡Ninántelina tenía la gran cantidad! ¡Expertió en el 66! ¡10! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Hasta la próxima. Un consejo. ¿Me lo echas con yo? ¡No, no, 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 no! ¿Tienes que saber dónde guarda las cosas? ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Sí, mamá! Se siente en la cachita y te dice un chito así. ¡No es verdad! ¿Quién va a morir? ¿Quién va a morir? ¿Quién va a morir? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No se ven, no se ven! ¡Bajad un poquito que no se ven! Un número raro. Sí, no venga, ¿no? ¡Casi! ¡57! ¡Uy! ¡57! ¿No son los artistas? No, no. ¡75, nada! ¡57! ¡57! ¡57! ¿Y chica de verde? ¡Vale! ¡No existe! ¡¿Eso es? ¡57! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Grupo Cero Televisión ¡Vamos! 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 ¡Vamos!